que tenga daño bruto que tenga bruto pero si tú tienes una de por ejemplo de fuego te conviene te suma pero no quita el diablo que algo más pero tú tienes la de vaina esa es la de la ley de devolución de peco ese tipo es loco son las pájaras yo no loco de peco ese tipo everybody hates them porque fighting with that guy is for the cell pero ven la madre pero eso lo que parece de peco si tú quieres coger la misión y yo voy a coger otra arma es decir lo que conoce tipo mira a mí yo no yo no sé si te acuerdas cuando jugamos hace como cuando yo estaba en arizona cuando nosotros estábamos jugando te llevan una y estábamos jugando contra él y un monstruo se metió y él le metió la mano a ese monstruo y entonces él me tiró el monstruo arriba de mí o sea él me lo zumbó y me mató o sea un maldito lío chacho ya tú sabes ya tú saben eh déjame buscar yo voy a darle a este tigre con una para que el costo con una más una derecho que tengo por aquí el tema entonces tratamos ahora sí Ok, 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 ok. aquí, aquí, y que es lo que hay aquí pero acá nada, yo tengo trampa Mega Demon Drago y me voy a estar ok Change Equipment esta misma Gracias Gracias Y bueno, y yo me llevo una ya me llevo una mega armor skin y una mega de bombarde tu le da al item pouch y le da al boton de options en el control y te va a salir un menú y 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 Alright, whenever you are, whenever you're ready. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Si, mas o menos. Eso es lo único que me quilla, que se mueve demasiado. Si no se moviera tanto, no fuera a... Miren, nos dejaron en el mismo sitio. Miren, ajá. Dale, dale, bébetelo si tu quieres. Si, mira, así como el mundo. Te dan, ese hook te lo dan con Ice Spawn. Pero si, yo puedo usar todo lo de Ice Spawn aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, me pusieron algo aquí. Espérate que me cambiaron algo en la televisión. A lo mejor me dieron. Están poniendo Disney Plus en la televisión de allá abajo. Y la pusieron en la televisión de aquí arriba. Y me quitaron la vaina. Coño, dame gatico, dame, dame, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Me mató. Ok. Hay que evitar el maduro así. Pero tranquilo. Tranqui. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Me mantiene aquí? No, no. No, no. No, no, no. ¡Hajajajajajajaja! ah no no ¡Nie, la puta! ¡Está dando duro así! jajajaja ok eh 1, 2, 3, 2, 3. no, 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 no No te muevas No te muevas Can't move, can't move Ok Vamos a ver por donde esta esta tigre Todos los sit El conflé de los sit, te comiste todo ahi 1 2 3 Si estamos, buscameme en el mapa, yo estoy con el Diablo O O un pod Salud a si mismo hermano No, 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 no Ya Eso de gato No 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 Y por donde tu vas? Y por donde tu vas? Y por donde tu vas? no se puede capturar, exacto, no se puede, yo creo que, no se escucha el comprado de Hydra, no, yo no creo que tú lo vayas a poder escuchar, porque estamos en un par de el Playstation, eh, pero yo creo, este tigre está diciendo que no se puede capturar, pero ya le vamos a meter su mano como quiera, déjame yo afilar, vaya, eh, otra cosa, cuando tú puedas, yo, eh, bueno, de poco no lo sabemos, tú tienes el temporal, temporal Mantle, el Vitality, si ese es bueno, que tú lo uses, eh, cuando tú lo tengas disponible, yo tengo ese y el temporal, el temporal, yo no sé si tú sabes cuál es, pero, el básico, ¿dónde es que tú te tiras? Ah, para acá arriba, eh, él te esquiva, o sea, cuando te dan, él te quita del medio, te esquiva los golpes solo, eh, sí, ¿y dónde quedó ese tigre? Ah, para acá, bueno, sí, él está subido, eh, pero este tigre, si se metió para, el tipo está en el pico Duarte, eh, cuál es el ID session para unirme a ese team explosivo y técnico, ah, ahora te lo doy, hermano, ah, tú ves, eso sí yo tengo, uno, dos, bombita, para que explote, uno, dos, bombita, para que explote, uno, dos, tú lo que no sabes lo que es, pero es que se despelició, se despelició, uno, dos, tres, no sé si, si, si tú viste, si, pero él me acaba de quitar medio ahí con un ataque y todavía me queda el baita, el temporal, pero muérete ya, si te va a morir, eso, eh. Dame un segundo. No, 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 no déjame yo bajado con un plato que me tienen 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 una arma para master rank tenía una de high rank y así pero entonces no tenían arma para darle duro a esos tigres porque esos tigres son mucho más fuertes y toda la vaina entonces yo me hice eso porque eso siempre es fácil de hacer te dan las piezas y vaina y yo no hippie usando pero yo dije pero dejamos a la hora porque te voy a decir ahora mismo con un ataque fuerte estaba quitando 250 300 pero ese es con el ataque cargado con el que yo como que carga y después como que tres segundos y después te lo da cuando yo la agarraba con su guamazo pero es que le quitaba esa cantidad después le quitaba 70 80 100 es un grisor porque la tuya es una lonser verdad tú quitas piel con el combito ese que hace con la lonser el combito de la r exactamente jeff tú te refieres estoy hablando con ti yo también en el stream tú te refieres que si él va al party en los ajustes de grupo y permitir la transmisión de voz ajá tú adique al porque él no te puede escuchar a ti él me está escuchándome pero no te escucha a ti y él quiere escuchar a ti si tú quieres claro tú adique al party y debería haber un setting que lo permita ah bueno 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 yo lo tenia es para que te daba como un tercio bueno 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 eso es porque yo le he subido algo o sea en Iceborne yo no tengo la armadura mía no es de nada yo no he tenido la oportunidad de que subila voy a ver voy a ver si no corrieta es y si tú quieres ya estamos segundo estoy comiendo una vaina esto es uno nacho ya 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 lo que yo le doy ahí permitir y creo que ya me oí en un eco de tu lado share play standard yo creo que ya pueden oírme ya me vuelven ok entonces ya le ganamos aquí el último será el último que yo tenía sign todo eso está completado si quieres con una opcional la que tú quieras si opcional ya que estoy contigo déjame irme para la más alta ahí es lo que tú quieras trata a los y a la que vuelvas a ver trata a los 3march todo esto están hechos es un poco en chinito seguro que lo hice no yo no tengo pa oh vamos con black diablos es eso es súper interesante ya soporto ok lo tiré ahí yo estoy en Ecuador ah pero yo estoy abajo yo no sé por qué me importa tú puedes comer abajo y te lo baila ya es como yo te digo eh la sesión eso sí papá que puedan ser que llamemos los chinitos también en esta vuelta si para los diablos uno necesita de que uno necesita screamer pots si déjame cambiarme el loadout ahí debería de salirte jefe aquí está black santa exacto este es mi loadout de de bombita hay un par aquí que me está viendo y que se va a unir pero le damos como quiera le damos como quiera le damos como quiera está jefe ok ya cambialo la le dí stand by for departure no 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 estamos ready no 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 cuando venga para aca ok aqui estoy con el job 1,2,3 ok yo no tengo que abrir eso y nada mas le tengo que dar aqui para al lado ya me estoy desayunando jeffert viene por ahi es el que no esta viendo ese como asi papa no 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 porque muchacho es el tipo se esconde abajo de la tierra y sale disparado ah entonces aqui hay como una como una cascada de arena o algo asi y el sale por ahi muchacho mira el se empece para jason conde no ya tu estas alla? si yo y el tamo aqui emburujao miercoles viejo pero es que fue que me eh 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 la misión me osea yo apareci y ella estaba aqui con ah anda tranquilo tranquilo me esta dando lo mio aqui pero esta muy bien definido jajajajaja miro el emoji del jack de que de que hoy un bonito día para bedura y esta bueno vamos a coger los footprints que me vayan saliendo tambien Ok Corre, Forest, corre Ok, Jeff tiene Iceborne porque tiene el hook Si Ok, llegue Los fuegos artificiales estoy viendo, ok Bueno, Jeff vino aquí Ah, eso es para que haga bulla Black diablos Ven, tu colita es mía Bueno Bueno También Osea Ay Jeff, dame golpe Ah, ya, ok Acá es Bueno, te voy a ver, ¿qué es? No Voy a afilar Voy a afilar Vergan la madre Damage was taken Oye, pero Jeff tiene toda la trampa Bálvaro Bálvaro Uno, dos, tres Oh, si Oh, si Sharpness Yellow Ok A donde A donde habrá cogido ahora A donde habrá cogido ahora No Vamos a tomar un minuto aquí Ok 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 Pero mi hermano, dame un segundo Ok 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 Esto no me da tan duro Ya, ya lo matan ustedes ¿No? Ah ¿Y cuánto? Claro, yo lo afectaba, quería probar eso. ¡Lito! Jajajaja, el diablo. Return to Gathering Hub. Oye, pero este tigre tiene todos los emojis y todas las vainas, yo no tengo nada de eso. Sí, prepara, él lo tiene preparado. Oye. Lo que está comiendo ahí tú. Tiene los fueguitos, los fueguitos. ¿Dónde vas? No, 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 no. No, no, no. No, no. Ok, take all. Carabeus... Peristo, Crista... Thunder Rest Jewel Antidote Intimidator Tool Specialist, claro Ok Tiene que poner uno más alto para que le dure aunque sea dos minutos a ustedes Coge ahí cualquiera Tú has jugado el de la colaboración con Final Fantasy El que tira el meteoro Nunca le he podido Yo le gané, yo nunca le gané, tú lo tienes ahí Let's do it Me voy a quedar con estas mismas armas Bueno Porque ese tipo, ese tipo Yo nada más quiero que tú lo hagas porque tú ves ese tipo Nada más te mire y ya tú estás muerto Jajajaja Sí, pero ves aquí que es, yo nada más Yo nada más entre aquí Y el tipo comienza a tirar vainas y mierda Ahora hay nueve estrellas Treinta y cinco minutos o tres faints Uh-huh Algo me dice que me van a dar Jajaja 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 Vamo comer rapidamente Me voy a ir por Defense Up Ya que yo soy El más débil de todo Medium Defense Así está bien Ok, ya estoy listo Vamos arriba Ahí está preparando el mío Y ya estaré Let's go Si tú quieres coger la, la, esta vaina que te dan aquí Las pasiones, aquí te dan un Max Potion también Ellos saben que te van a dar Ya Ok, entonces Vamos arriba Ahí viene, viene Jeff por ahí ¿Dónde te tiras, están siempre? Yo creo que es para acá ¿Tú tienes cold drinks? No Digo, no lo tengo arriba Ve buscar todo Te la puedo coger todavía Yo tengo Yo tengo ¿Verdad que sí? Oh, hold on No la coja todavía Yo no tengo Yo juraba que tenía Bueno, el NPC estaba chequeando el supply box Así que Si falta fue ella Ah, sí, yo tengo Yo también Item box Eh, 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 eh Where the fuck is it? Ah, pero yo tengo el ticket Eh, yo estoy lleno ¿Cómo yo dejó algo en mi...? Ah, que yo tengo demasiada, si, tu tienes que entrar, tengo demasiada vaina encima, that's why. Item box, manage items, exacto. Ok, déjame dejar... Esto, y déjame dejar... Esto, trampa... Ya me puedo dejar, ya ahí está bien. Ok, ahora sí, cool drinks. Ya estoy ready. Ok, que donde lo peleamos... Puede ser que él se mete a un sitio que esté caliente. Ok. Entonces, vamos a tener que... Bebernosla en caso de... Yo estoy corriendo, por ahí no se pone... Yo voy a darle por aquí, yo creo que está para acabar. Vio, se me olvidaba la cantidad abrumadora de items que hay aquí en el piso. Esta vaina me dispara, el... El chin de OCD que yo pueda tener, eso me lo dispara, porque quiero recoger todo. Sí, creo. ¿Dónde está la tigre? ¿Dónde está la tigre? ¿Dónde está la tigre? Sí, yo me la bebí, pero... Él... Entiendo que... Míralo aquí... No, él no está aquí abajo, está un poco. ¿Dónde está el sky? Bueno, vamos a ver si está para acá. ¿Qué es suerte que está para acá? ¿Qué es suerte que está para acá? Me lo voy a dejar de acá, ya... Bueno, ya sé yo, sí, 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 sí. No. чемsen asta. ¿Cómo te vas a estar aquí? Claro, sí, sí. Cuocった de… No,IPee. Nad le voy a hacer la tigre o correta un poquito cuatro. Si, si, si. O todos hamsteres que se deben legitimately. No son trastes como modalities. Es muy boquemente, por ahí, la tigre… la tigre ₚs en Landsinars. Gracias. Gracias.